Ahora, un minuto con Cristo y María. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Cuando oren, no se pongan a repetir palabras y palabras. Eso es lo que hacen los paganos, imaginando que Dios los va a escuchar por alargar su oración. No sean igual a ellos, pues el Padre sabe de qué tiene necesidad, aún antes que le pidan nada. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial les perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre las perdonará a ustedes. Palabra de Dios La oración es un dialogar con Dios. Hablemos a Dios con sencillez, desinteresadamente pidamos que venga y llegue a su reino de amor, paz y justicia. Compartamos nuestro pan con el hambriento, perdonemos de todo corazón, sin rencores, para que Dios nos perdone a nosotros. Radio Católica, unidos por Cristo y María.